Hola amigos, me llamo Igor Bitkov, soy migrante ruso y vivo aquí en Guatemala. Hoy les voy a cantar sobre Fiscal del Hierro, Juan Francisco Sandoval Alfram. Lo llaman Fiscal del Hierro algunos medios de comunicación, porque él es jefe de la Fiscalía contra Impunidad Fisi. Esta Fiscalía presta impunidad absoluta a unos criminales más grandes y castiga despidadosamente a sus víctimas, a quienes ellos escogen normalmente para obtener un beneficio económico. Mi familia es una de estas víctimas. Ahí Juan Francisco Sandoval junto con Telmaldana, Iván de Olásquez, hicieron un jugoso negocio con el gobierno ruso. Es que nuestra familia está percibida por razones políticos por parte del gobierno de Putin. Realizando esta persecución, Juan Francisco Sandoval con jueces Erika Ifane y Esmin Parios lograron candenar a nuestra familia a 14 y 19 años de la cárcel, a cada uno, a mi hija, a mi esposa y a mí, por unos documentos. Unos documentos que nosotros recibimos del gobierno de Guatemala. Hola, ahora les voy a cantar cómo Juan Francisco Sandoval cometió sus numerosos crímenes en nuestro proceso y en otros procesos que yo conocí y investigué. Y establecí que Juan Francisco Sandoval, junto con Rudy Manuel Herrera Lemos y Estuardo Campos, también fiscales, encubrieron a todos los funcionarios y a toda la estructura criminal que hizo trámites de nuestros documentos. Y establecí que ahí estaban funcionarios de tan alto nivel como Mayra Johanna Vélez López, o sea, la jefa, la jefa de Juan Francisco Sandoval. Ella misma, en su momento, cuando antes era subdirector de inmigración, ella firmó nuestros documentos. Ella realizó nuestro trámite. Entonces, Juan Francisco Sandoval encubrió a la participación de Mayra Vélez y a la participación de 15 otros altos funcionarios en emisión de nuestros documentos. Repito, a mi hija y a mi esposa, cantenaron a 14 años de la cárcel, a mí a 19 años de la cárcel, por esos documentos. Y todos los funcionarios, los que participaron en esto, fueron excluidos de cualquier persecución penal, de cualquier investigación, gracias a Juan Francisco Sandoval. En lugar de investigar a toda esta poderosa estructura criminal de Cuchina International, de Mayra Vélez, y otros altos funcionarios, Juan Francisco Sandoval preferió firmar una acusación absurda. Según él, nosotros venimos a Guatemala sin saber el idioma español, sin conocer el país. En un solo día, el día de llegada a Guatemala, pasamos por varios departamentos de Guatemala, entramos en áreas restringidas donde guardaban archivos municipalidades, y ahí nosotros encontramos ciertos libros donde barramos algunos apellidos, algunos nombres de las personas nacidas en Guatemala, y inscribimos según ellos nuestros nombres. Y van a ver el absurdo de la acusación. Él no hablaba español. Sin embargo, según la acusación, Igor, en un solo día, realizó los actos que voy a proyectar. Dice Fessy y Sissi que Igor fue a la municipalidad de Tazisco, que está a 119 kilómetros de distancia del aeropuerto, en un solo día sin hablar el español y sin conocer el país. Dicen que Igor tuvo acceso a la municipalidad. En palabras literales del fiscal, dice que él corrompió a funcionarios. Para entrar a esa área de libros, él tuvo que pasar medidas de seguridad, tuvo que pasar por auxiliares, por oficiales, y tuvo que tener la autorización del alcalde para poder ingresar, porque este aspecto es muy importante. Son documentos de acceso restringido para los particulares. Y no hay ninguna prueba de esta subacusación. No hay ni una sola evidencia que podría ser. Bueno, es el carrerse de la lógica humana. Lo supo el término de Juan Francisco Sandoval, Estuardo Campos y Rudy Manolo Herrero Levos, muchas veces repitían en las audiencias que fue el banco que nos denunció. Lo mismo decía la jueza Erika Ifán, que prácticamente es una socia de toda esta estructura criminal encabezada por Juan Francisco Sandoval. La acusación de los bancos rusos es totalmente falsa. Pero Juan Francisco Sandoval personalmente en su Twitter, en el día de esta brutal candena de 47 años de la cárcel, escribió en su Twitter que nos candenaron porque nosotros, según él, estafamos los bancos rusos. Juan Francisco Sandoval más tarde barró este tweet. Nosotros tenemos este screenshot. Nosotros en el año 2016 presentamos denuncia contra los funcionarios y contra la estructura criminal. Y esta denuncia fue engaritada. Y nosotros establecemos que fue Juan Francisco Sandoval quien por su tráfico de influencia, por su poder, logró impedir la investigación. Investigación nunca empezó. Y lo interesante es que en noviembre del año 2018 nosotros denunciamos a Juan Francisco Sandoval y pocos días después el jefe de la Fiscalía Metropolitana, Luis Archila, ordenó archivar nuestra denuncia contra la estructura criminal. Nosotros establecimos detrás de esto estuvo Juan Francisco Sandoval con su poderoso tráfico de influencia. Denunciamos a todos esos fiscales. Durante cuatro años Juan Francisco Sandoval y Luis Archila lograron mantener impunidad para la estructura criminal que nosotros denunciamos. Nosotros apelamos esta cantena brutal y ilegal. Nuestros argumentos son basados en la ley, firmes. Somos refugiados, somos personas migrantes y la ley prohíbe juzgar y condenar a los migrantes por uso de documentos porque documentos es nuestro derecho. Sin embargo, ahí pasaron las cosas incomprensibles. En la audiencia 7 de junio del año 2018 cuando atargaron medida sustitutiva a mi hija y mi esposa la sala segunda la fiscal de la Fiscalía de Impugnaciones Silvia López declaró en frente de los magistrados que según ella, según el Ministerio Público nosotros no podemos ser juzgados según la ley por uso de creación de documentos falsificados. Se le concede la palabra a la representante del Ministerio Público Silvia Patricia López Cárcano. De conformidad con el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que se refiere a los migrantes y que complementa la Convención de Palermo en cuanto a que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al protocolo ya mencionado por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente protocolo. La creación de un documento de viaje o de identidad falsa la facilitación o suministro o la posesión de tal documento la habilitación de una persona que no sea nacional por ello la calidad de los procesados Igor Vico único apellido Irina Vicova único apellido y Anastasia Vicova están vinculados directamente al estado de calidad de migrantes por lo que al no estar sujetos a proceso penal por el derecho que le asiste de migrantes puesto que en Guatemala como país signatario del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de la convención de Palermo no puede dejar de observar y aplicar una norma de orden internacional. así dice la ley y en la audiencia un año después esta misma fiscal mandó un informe donde ella pide confirmar candena de mi hija y de mi esposa 14 años de la cárcel ¿qué pasó con este fiscal? la respuesta es que cambiaron el jefe de la fiscalía y llegó Luis Archiva que trataba de archivar nuestra denuncia pero sabemos que detrás de todo está Juan Francisco Sandoval está enorme dinero enorme dinero que el gobierno ruso invierte en este subproyecto el subproyecto es candenar a nuestra familia castigar a nuestra familia algunos pueden suponer que nuestro caso es excepcional pero pueden decir que es el sistema esta gente trabaja por dinero trabaja en todos los casos y yo la quería investigar el caso Odebrecht en caso Odebrecht Juan Francisco Sandoval prestó impunidad a los principales responsables por el robo más grande en la historia de Guatemala por medio de Odebrecht y Sigma constructoras que deberían ampliar la carretera entre Salvador y México por medio de estas dos empresas robaron 650 millones de dólares y fue Juan Francisco Sandoval el que firmó un acuerdo donde prestó impunidad para Odebrecht y el mismo pasó en caso Bantrap en caso Bantrap donde la dictadura de Nicolás Maduro utilizaba el banco Bantrap para lavar dinero Juan Francisco Sandoval junto con Tel Maldana y Iván Velázquez prestaron plena impunidad a los representantes a los representantes de Nicolás Maduro siempre sacrifican los chivos expiatores siempre los encuentran en caso de migración trabajadores de Lina de más bajo rango y trabajadores de aeropuerto en caso Odebrecht sacrificaron y cantenaron a los representantes de las empresas a los simples trabajadores dejando impunidad en todos los actores del delito yo tengo sin número de historias donde Juan Francisco Sandoval donde Feci cabraba dinero de los empresarios de otros procesados por obtener medidas sustitutivas por darles penas mínimas por suspender la investigación ese es su modo operante como ellos mismos dicen ese es modo de vida de esta gente no se cambió nada Guatemala la gente que los engañan que dicen que ellos son luchadores de corrupción esa gente son nueva generación de corrupción ellos en mismo tiempo meten en las cabezas del pueblo que son luchadores contra la corrupción y en mismo tiempo se hacen más grandes corruptos de esta tierra Juan Francisco Sandoval en una forma bastante cruel persigue a los testigos en el mayo de este año yo presenté denuncia por caso Bantrap inmediatamente Juan Francisco Sandoval utilizando su tráfico de influencia su abusividad se presentó en la fiscalía donde cayó esta denuncia no se como logró muy rápido establecer donde esta denuncia en que manos en manos de que fiscal y ahí pidió toda la información incluso nombres de testigos inmediatamente el día siguiente realizó riquiza en la cárcel Mariscal Zavala donde se encontraba un testigo y lo amenazaron lo amenazaron hasta que el testigo negó dar su testimonio presentar su testimonio miremos la trágica muerte de Oscar Jim Pierre Mota Ubico en el día 26 de junio del año 2020 Oscar fue asesinado en su carro los asesinos no robaron nada Oscar Mota era testigo clave en una denuncia contra Juan Francisco Sandoval y su hermano Ronald extorsionaron a un diputado ellos pidieron dinero a cambio de la información sobre el caso penal que llevaba Juan Francisco Sandoval contra este diputado es una forma de extorsión muy común pero en este caso el diputado denunció a estas dos personas y Oscar Mota fue presentado como testigo el asesinato de esta persona nos muestra que no fue casualidad los medios de comunicación de Guatemala intentan de crear una imagen de Juan Francisco Sandoval una imagen falso de fiscal de hierro yo soy de Rusia en Rusia vi muchas cosas similares Vladimir Putin según medios de comunicación rusos es un santo en realidad es un demonio y algo similar está pasando aquí en Guatemala no tenemos que engañarnos el fiscal de hierro si es fiscal de hierro podrido tal vez es un corrupto más es un corrupto más astuto es un corrupto de nueva generación nosotros no dejamos de luchar contra esta injusticia amigos si les gustó este video pueden poner like compartir este video suscríbanse en este canal y hasta pronto no te